Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Cantamos Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Levanta tus manos Vamos Llena esta atmósfera De tu voz El sonido Que solo tú Le das Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Dile yo quiero ser Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión En el lugar santísimo Con todo tu corazón Dile yo quiero Yo quiero ser Uno contigo Y compartir En comunión 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 Vamos con tus manos en ámbito Con tu voz en ámbito Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y decir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios Con el gran Dios vivo Con el gran Dios vivo Con el gran Dios vivo Vamos con tus manos en ámbito Y con el gran Dios vivo Con el gran Dios vivo Y 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 nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Y nada nunca me saciará Y nada nunca me saciará Y nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural En un encuentro sobrenatural En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Nada nunca me saciará Como tú lo haces Y nada nunca me saciará En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y vestir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia y vestir aquí estoy Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar cara a cara con el gran Dios Y estar cara con el gran Dios vivo Oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Let your soul cry again. Oh, 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 oh. ¡Oh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La venida del Señor en todo su esplendor Jesús, el que resucitó El Cordero que triunfó en victoria ascendió La creación espera con fervor La venida del Señor en todo su esplendor Y lo verás descendiendo en una nube En majestad el rey pronto vendrá Cuando el novio vuelva por su novia La encontrará adorándole Jesús, el que resucitó El Cordero que triunfó en victoria ascendió La creación espera con fervor La venida del Señor en todo su esplendor Y lo verás descendiendo en una nube En majestad el rey pronto vendrá Cuando el novio vuelva por su novia La encontrará adorándole La encontrará adorándole 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 Santo, 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 todopoderoso que me ha de venir. Santo, santo, todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Santo, santo, todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Santo, santo, todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Santo, santo, todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Y lo verás, descendiendo en una nube, en majestad, el rey pronto vendrá. Cuando el novio vuelva por su novia, la encontrará, adorándole. Amén. 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 En mi corazón hay un clamor Deseo insatiable Me rindo a ti, mi Dios Entregado iré en pos de ti Benditos los sedientos Pues sus sedes saciarás Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús En mi corazón hay un clamor Deseo insatiable Me rindo a ti, mi Dios Entregado iré en pos de ti Benditos los sedientos Pues sus sedes saciarás Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Y testigo yo seré Jesús Quiero más de tu Espíritu Quiero más de tu aceite de resto Tú me das, tú me das de tu poder Te rogaré, arreglo yo Hasta que el mundo te haga A ti, su Señor Quiero más de tu aceite de resto Tú me das, tú me das de tu poder Te rogaré, arreglo yo Hasta que el mundo te haga A ti, su Señor Quiero más de tu aceite de resto Tú me das, tú me das de tu poder Te rogaré, arreglo yo Hasta que el mundo te haga A ti, su Señor Quiero más de tu aceite de resto Tú me das, tú me das de tu poder Te rogaré, arreglo yo Hasta que el mundo te haga A ti, su Señor Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Mi testigo ser de Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Mi testigo ser de Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Mi testigo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Para poder proclamarte Mi testigo yo seré Quiero más de tu aceite de fresco Tú me das, tú me das de tu poder Te rogaré, arreglo yo Hasta que el mundo te haga A ti, su Señor Quiero más de tu aceite de fresco Tú me das, tú me das de tu poder Te rogaré, arreglo yo Hasta que el mundo te haga A ti, su Señor Quiero más de tu aceite de fresco Tú me das, tú me das de tu poder Te rogaré, arreglo yo Hasta que el mundo te haga A ti, su Señor Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré Yo iré A proclamarte A proclamarte Tu testigo yo seré de Jesús Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré Yo iré a proclamarte Un testigo yo soy de Jesús Levanta tus manos Y clama por el aceite fresco Clama por el aceite fresco Levanta tus manos Otra vez dile Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Dile Un testigo yo soy de Jesús Decláralo, dile Llena hoy mi lámpara Con aceite fresco Yo iré Un testigo yo soy Otra vez dile Llena hoy mi lámpara, Señor Con aceite de tu Espíritu Yo iré a proclamarte Un testigo yo soy de Jesús Un testigo yo soy de Jesús Se acabó la sequía en tu vida Hay cielos abiertos para ti Yo declaro cielos abiertos sobre tu casa Cielos abiertos sobre tus finanzas Cielos abiertos sobre tus hijos Cielos abiertos sobre tu salud Hay cielos abiertos Hay cielos abiertos Vamos a cantar juntos Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mis acribuitos sobre tu familia Mis acribuitos provocan Que el cielo se una latida Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio Mi sacrificio provoca Que el cielo se una latida Que los cielos se abran aquí Tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio Mi sacrificio provoca Que el cielo se una latida Se están rompiendo los cielos Su gloria está descendiendo Su gloria está descendiendo Su gloria está descendiendo Cuando un hueco se abren las nubes Podemos ver al Rey Levanta tus manos Que el cielo se abran aquí Ninguno es el pueblo de Dios Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben Ángeles que bajan Ángeles que suben, 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 ángeles que bajan Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Oh Señor, si rompieses los cielos Para ver tu presencia Descendiendo en nosotros Decláralo, decláralo que hay ángeles Ángeles que suben, ángeles que bajan 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 Ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que suben, ángeles que bajan. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Recláralo con tu boca, oh Señor, dile. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, dile. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompieses los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompies los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompies los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompies los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompies los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Oh Señor, si rompies los cielos, para ver tu presencia descendiendo en nosotros. Y aquí como en el cielo, aquí como en el cielo, venga a tu reino y voluntad, venga a tu reino y voluntad. Y aquí como en el cielo, aquí como en el cielo, venga a tu reino y voluntad, venga a tu reino y voluntad, aquí como en el cielo, aquí como en el cielo. ¡Gracias! 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 en el cielo aquí como en el cielo como en la perfección después de la palabra y en el cielo y en el cielo y en el cielo Contemplaré tu reino como un niño ante ti La voluntad de Padre es perfecta para mí Contemplaré tu reino como un niño ante ti La voluntad de Padre es perfecta para mí Contemplaré tu reino como un niño ante ti Contemplaré tu reino como un niño ante ti Contemplaré tu reino como un niño ante ti Jesús, mi amor 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 La voluntad que para mí es perfecta para mí No te farei tu reino La voluntad que para mí es perfecta para mí Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo 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 Dios todopoderoso Levantamos adoración Aquí como en el cielo 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 Son tu alma que habita en luz inaccesible Dios, todo poderoso Los ángeles te cantan, Dios todo poderoso A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta A una voz hoy te cantamos Aleluya A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta A una voz hoy te cantamos Aleluya Los cielos cuentan su gloria, la creación tu alabanza Aquí está mi aliento, el honor a ti Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza Aquí está mi aliento, el honor a ti Los cielos cuentan tu gloria, la creación tu alabanza Aquí está mi aliento, el honor a ti A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta A una voz hoy te cantamos Aleluya A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta A una voz hoy te cantamos Aleluya A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta A una voz hoy te cantamos Aleluya Permitenos Permitenos reyes y sacerdotes Que ministren tu corazón con nuestra adoración Permitenos reyes y sacerdotes Que ministren tu corazón con nuestra adoración Permitenos reyes y sacerdotes Que ministren tu corazón con nuestra adoración Permitenos reyes y sacerdotes Que ministren tu corazón con nuestra adoración A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta A una voz hoy te cantamos Aleluya A una voz los cielos cantan, a una voz la tierra canta A una voz hoy te cantamos Aleluya ¡Hasta la voz! ¡Hasta la voz! Just a la voz Das todo lo que quiero y más Lo que necesito y más Para tus hijos no es capimaz Bueno ha sido para mí Das todo lo que quiero y más Lo que necesito y más Para tus hijos no es capimaz Nada bueno ha sido para mí Hubiera desmayado Si no hubiera visto tu bondad Hubiera desmayado Si no hubiera visto tu bondad Te adoramos Padre Hubiera desmayado Si no hubiera visto tu bondad Hubiera desmayado Si no hubiera desmayado Si no hubiera visto tu bondad Hubiera desmayado Si no hubiera desmayado Tu bondad Bueno eres, bueno eres Oh mi Dios Bueno eres, bueno eres Bueno eres, bueno eres, bueno eres Bueno eres, bueno eres, bueno eres Oh mi Dios, bueno eres Por tu bondad Por tu bondad Estar eternamente agradecido Estar eternamente agradecido Por tu bondad Por tu bondad Por tu bondad Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Ere desmayado Si no hubiera visto tu bondad ¡Bueno eres! ¡Bueno eres! ¡Oh mi Dios! ¡Bueno eres! ¡Oh mi Dios! Bueno es, bueno es, bueno es, oh mi Dios, bueno es, quiero y más, lo que necesito y más, para tus hijos no es que a ti más nada, bueno ha sido para mí. Bueno es, bueno es, bueno es, oh mi Dios, bueno es, bueno es, bueno es, bueno es, Bueno es, bueno es, oh mi Dios, bueno es, bueno es, oh mi Dios, bueno es. Es todo lo que quiero y más Lo que necesito y más Para tus hijos No es que a ti más nada Bueno has sido para mí Das todo lo que quiero y más Lo que necesito y más Para tus hijos No es que a ti más nada Bueno has sido para mí Bueno eres Bueno eres Bueno eres Bueno eres Bueno eres Oh mi Dios Bueno eres Bueno eres Bueno eres Bueno eres Bueno eres Bueno eres Oh mi Dios Bueno eres Bueno eres Bueno eres No entiendo como siento pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre por mí Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús No entiendo como siento pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo Séennó Le servaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad que había en mí Conocimiento Diste tu sangre por mí Mi Jesús umi vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, diste tu vida por mí, me diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, tu amor es santo, es profundo y es santo, sobrenatural, tu amor es santo, es profundo y es santo, y es santo, sobrenatural, 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 no lo puedo entender, es sobrenatural, yo lo revivo por mí, es sobrenatural, es sobrenatural, en cada clavo, traspaso, tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí, en cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí, lo hacías por mí, en cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí, porque tu amor es santo, es profundo, y es santo, sobrenatural, tu amor es santo, es profundo, Y es santo, sobrenatural Tu amor es santo, es profundo Y es santo, sobrenatural Tu amor es santo, es profundo Y es santo, sobrenatural Sobrenatural Sobrenatural, sobrenatural No lo puedo comer Sobrenatural Tu amor es santo, es profundo Sobrenatural Tu amor es santo, es profundo Y es santo, sobrenatural Levante sus manos y cante Tu amor es santo, es profundo Y es santo, sobrenatural Tu amor es santo, es profundo Y es santo, sobrenatural En los cielos hasta tu trozo La tierra es el estrado de tus pies Adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como él Como él Como él En los cielos hasta tu trozo En los cielos hasta tu trozo La tierra es el estrado de tus pies Adorar al que es tres veces santo Adorar al que es tres veces santo Adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como él Mi voz Llena tu trono de adoración Y al subir Llena, llena el templo de adoración Llena tu trono de adoración Y al subir Y al subir Llena, llena el templo de adoración Santo, santo, santo El trono poderoso El pueblo que sigue en el trono Los unimos al cielo para cantarles Santo, santo, santo El trono poderoso El pueblo que sigue en el trono El pueblo que sigue en el trono Santo, santo, santo El trono poderoso El pueblo que sigue en el trono Santo, santo, santo El pueblo que sigue en el trono El pueblo poderoso El pueblo que sigue en el trono Si creen, vengan Santo 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 Levanten sus manos Hay una adoración corporativa Nos unimos al cielo Alrededor del trono que cantamos Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo Dios todo poderoso Que el fuerte de sí que vendrá Santo, Santo, Santo Santo, Santo Todo poderoso Que el fuerte de sí que vendrá Dilo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo, Santo Santo, Santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo Día y noche siempre te cantaré Sábrale Tú eres santo, tú eres santo, di la noche siempre te cantaré, di la noche siempre te cantaré, tú eres santo, tú eres santo, santo, mi amor, llena tu trono. Y al subir llenas este templo de tu gloria, llenas este templo de tu gloria, si usted puede ver su gloria puede levantar su mano y cantarlo, que suba, que suba, llena tu trono de adoración. Y al subir llenas este templo de tu gloria, santo, 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 Dios todopoderoso. Quien fue quien es y quien vendrá, que suba, que suba la adoración de los santos, la adoración de los hijos y las hijas de Dios. Y al subir llenas este templo de tu gloria, santo, 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 Dios todopoderoso. Quien fue quien es y quien vendrá, santo, 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 Dios todopoderoso. Quien fue quien es y quien vendrá, santo, 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 santo. Tú eres santo, 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 Santo 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 es mi Rey y Sacerdote mediante Tu sangre Como sacrificio vivo Me presentaré Para agradar al Padre Con melodías y cáticos De agradecimiento Te exaltaré Y creeré Que habitarás en mi adoración Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe la canción de mi corazón Y manifiestate Jesús mi Rey Mi sacerdote Mediante Tu sangre Como sacrificio vivo Me presentaré Para alabar al Padre Y con melodías y cáticos De agradecimiento Te exaltaré Y creeré Que habitarás en mi adoración Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe hoy mi sacrificio Recibe la canción de mi corazón Y manifiestate Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe hoy mi sacrificio Recibe la canción de mi corazón Y manifiestate Me manifiestate M manifiestate Manifiestate Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen, clamando por tu presencia Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen, clamando por tu presencia Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen, clamando por tu presencia Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen, tus hijos se claman Manifiestate 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 Tenemos que ver Tenemos que ver Tenemos que ver En la montaña tu eres dios Y en el valle sigue siendo dios Yo creo en el que me prometió Su presencia me acompañará ¿Dónde voy? En la montaña tu eres dios Y en el valle sigues siendo Dios Yo creo en el que me prometió Su presencia me acompañará Donde voy en la montaña Tú eres Dios Y en el valle sigues siendo Dios Yo creo en el que me prometió Manifiestate 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 Cada mañana Y cada noche Día tras día Tu rostro buscaré Cada mañana Y cada noche Día tras día Por ti clamaré Cada mañana Y cada noche Día tras día Tu rostro buscaré Cada mañana Y cada noche Día tras día Por ti clamaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te encontraré Te buscaré Te encontraré Tú me desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen clamando por tu presencia Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen clamando por tu presencia Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen clamando por tu presencia Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen, tus hijos se claman Maniféstate 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 Tu promesa para mí es Si te busco yo te encontraré Aquí estoy y aquí tú estás Tu presencia me da vida Tu promesa para mí es Si te busco yo te encontraré Aquí estoy y aquí tú estás Tu presencia me da vida Tu promesa para mí es Que si te busco yo te encontraré Aquí estoy y aquí tú estás Tu presencia me da vida Maniféstate 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 Manifiesto a Te Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe la canción de mi corazón Manifiesto a Te Recibe la canción de mi corazón Mientras los cielos Se abren Te adoro Y yo respondo Al ver tu gloria caer Que hoy tu gloria Descienda en nosotros Haz que tu amor invada todo mi ser Santo Espíritu de Dios Sopla en mi Santo Espíritu de Dios Sopla en mi Sopla en mi Sopla en mi Mientras los cielos Mientras los cielos se abren Te adoro Y yo respondo Y yo respondo Al ver tu gloria caer Que hoy tu gloria Que hoy tu gloria Descienda en nosotros Haz que tu amor invada todo mi ser Dile Dile Santo Espíritu de Dios Sopla en mi Santo Santo Espíritu de Dios Sopla 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 en mi Santo Espíritu de Dios Sopla en mi 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 Santo Espíritu de Dios Sopla en mi Santo Espíritu de Dios Sopla en mi Sopla en mi Santo Espíritu de Dios Sopla en mi Santo Espíritu de Dios Sopla en mi Santo Espíritu de Dios Sopla en mí Cántalo Sopla en mí Sopla en mí Y que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu, ven Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy En este lugar Que los cielos se abran más Espíritu, Espíritu, ven Venga Venga de ser un lugar Esperamos por ti, Rey Levanta su voz, pueblo de Dios Levanta sus manos, su presencia está en este lugar Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo el derramar de su espíritu Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo el derramar de su espíritu Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo el derramar de su espíritu Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo el derramar de su espíritu Es fuera de control Indescriptible, espontáneo Explosivo el derramar de su espíritu No queremos más Más de tu espíritu Para nosotras Y abrenos, Dios Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Que los cielos se abran hoy Espíritu Que los cielos se abran hoy Espíritu Espíritu Que los piensan hoy, que los piensan hoy, que los piensan hoy, Espíritu. Sobla mí, sobla mí, sobla mí, sobla en Espíritu. La expectativa viene cuando hacemos lo correcto ante Dios Levanta tu mano y vamos a declarar esta noche nuestra fe de que algo bueno viene Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida Cántaselo Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida La flor de mí, tu revelación, tu voz está sobreparcando mi razón Mi fe viene de tu eternidad, lanzándome hacia lo sobrenatural Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu hará Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu hará Estamos esperando lo inesperado de Dios en esta noche Espero lo esperado, lo inesperado, lo por encima y más allá tu hará Espero lo esperado, lo inesperado No por encima hay más allá tu vara Espero lo esperado, lo inesperado No por encima hay más allá tu vara Espero lo esperado, lo inesperado No por encima hay más allá tu vara ¡Vamos en esas palmas al aire! Yo sé que viene, viene rompimiento Yo sé que viene, viene rompimiento Yo sé que viene, viene rompimiento Lo alabo por mi rompimiento Antes que venga mi bendición Antes de que lo vean, te dice ahora Yo sé que viene, viene rompimiento Antes que venga mi bendición Antes de que lo vean, te dice ahora Yo sé que viene, viene rompimiento 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 Yo sigo mirando, yo sigo mirando esta noche Todos con sus manos juntas Este cap es un cap que te va a poner en movimiento Un cap que va a traer aceleración a tu vida Y con esta canción vamos a declarar aceleración y movimiento Revela el misterio y cara a cara te veremos Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte Revela el misterio y cara a cara te Revela tus misterios, nos rendiremos a adorarte Que todo sea como ese El cielo, tu rostro por siempre en mí Graremos que todo sea como ese El cielo, tu rostro por siempre en mí Y haremos que todo sea como ese El cielo, tu rostro por siempre en mí Es mi alemán Y haremos que todo sea como ese El cielo, tu rostro por siempre en mí Y haremos que todo sea como ese El cielo, tu rostro por siempre en mí Y haremos que todo sea como ese El cielo, tu rostro por siempre en mí En que tú piensas cuáles son tus deseos Déjanos saber En que tú piensas cuáles son tus deseos Déjanos saber Como en el cielo 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 Que todo sea como ese El cielo Tu rostro por siempre en mí Y haremos que todo sea como ese El cielo El cielo Y haremos que todo sea como ese El cielo Y en el cielo Y en el cielo La eternidad La eternidad Y haremos que todo sea como ese Y haremos que todo sea como ese Y haremos que todo sea como ese El cielo Y haremos que todo sea como ese 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 Y vivir sin favor Y que mi fe nunca se acorte Tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré Y que mi fe nunca se acorte Tú me ensanchas con psicai Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Sopla hoy, sopla Y desde el norte Trae tu soplos Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Sopla, sopla Sopla, sopla Y con vientos desde el norte Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré 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 Contra más fuerte Quien ni fe nunca se agote Tú me ensanchas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Otra vez más fuerte. Otra vez más fuerte. Créer, créere, créere. Créer, créere, créere. Créer, créere. Cuando sientas desmachar. Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver Creeré, creeré, oh creeré, creeré, creeré Oh creeré, 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 oh creeré, creeré, creeré Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré, 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 oh creeré que vendrán, intentando apagar, el fuego que hay en ti, las debes olvidar, y el viento soplará, pero no te detendrá, si Dios está a tu lado, tú tienes todo, lo necesario, para levantar, y creer, oh, creer, oh, yo creo, oh, yo creo, creer, oh, creer. Yo lo sé, yo lo sé Yo lo creo sin mi futuro Porque Dios es el que me da la fuerza Confío, 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 confío Confío, confío, canta conmigo así Confío, confío, confío Sé que Dios fue tan sabidurá Confío, confío, confío Sé que llegará Yo lo creo sin mi futuro Yo lo creo sin mi futuro Así, así, así Creerá Yo lo creo sin mi futuro Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido y a quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Mi pequeña Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecían no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vayas a pie Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es por Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte Verte de nuevo Para darte Un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Todavía tengo en mi iPod Nuestra canción Y en mi teléfono la foto De nosotros dos Aquel día en la iglesia El día que te conocí Se echó a perder Todo este tiempo Juntos tú y yo Porque escuchaste a esa persona Que te confundió Diciendo que lo nuestro No era de Dios Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti Hoy me doy cuenta Fue un error Alguien que rechazaba Nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y Él nos lo dio Y nada de nadie Va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá A hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida Tu venga despedición Un regalo de Dios Ahora no entiendo Cómo hay gente Que piden a Dios Para que tú y yo quebremos Y luego se acercan A darte consejos Con una segunda intención Oh, oh, oh Algunos dicen ser amigos Pero destruiría mi corazón Si me descuido Lograré extinguir El amor que sentimos Y el sueño de casarnos Tú y yo Yo también lloré Yo también lloré Yo también sufrí Nunca me quise alejar de ti De ti Hoy me doy cuenta Que fue un error Alguien que rechazaba Nuestro amor Nuestro amor es de Dios Y él nos lo dio Y nada ni nadie Va a separarnos Ninguna mentira Ni lo que diga Nunca volverá Hacernos daño Un regalo de Dios Un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios Un regalo de Dios A mi vida A mi vida Tu le agrada es perdición Un regalo de Dios Extenderte a mi lado corazón Un regalo de Dios A mi vida Tu le agrada es perdición Un regalo de Dios Esto es bachata A lo tercer cielo Un regalo de Dios Puedes crear un río En el desierto Puedes al gigante Hacer caer Y un toque Del favor De ti Puede convertir Uno en un sí El Dios De lo extraordinario El Dios De lo inusual Está a punto De hacer Algo en este lugar Y mi corazón Listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Y tu plan Y tu plan Es mejor Tu presencia Tu presencia Se lleva Al dolor Contigo Todo es mejor El Dios El Dios De lo extraordinario El Dios De lo inusual Está a punto Está a punto De hacer Algo en este lugar Y mi corazón Y mi corazón Listo está Lo recibiré Lo recibiré Lo recibiré Lo que vas a hacer Te doy Te doy Mi alma Y corazón Te doy Lo entrego Todo a ti Señor Hoy Te doy Mi alma Y corazón Te doy Hoy Lo entrego Todo a ti Señor Hoy Hoy El Dios De lo extraordinario El Dios De lo inusual Está a punto Todo de hacer Algo en este lugar Y mi corazón Listo está Lo recibiré 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 Hay un sueño que vive en mi corazón Y que se alimenta cada día más y más Un destino que hace tiempo descubrí Y creí con el alma Y con todas mis fuerzas abracé Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar Lo que estoy pasando ahora es solo temporal Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace lento Pero al final del túnel sé que luz saldrá Y me alumbrará Este es mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Cierro mis ojos por momentos para ver Imaginar el sitio donde un día estaré Y mientras pienso me arde fuerte el corazón Y recibo más fuerza Porque sé que ese sueño llegará Pero ha soplado el viento contra mí Ha pegado muy fuerte Y aún sigo de frente Hoy me ves aquí Hoy me ves aquí Hoy me ves aquí Pero este no es mi lugar No es mi lugar Lo que estoy pasando ahora es solo temporal Y aunque a veces duele tanto Y el tiempo se hace lento Pero al final del túnel sé que luz saldrá Y el tiempo se hace lento Y me alumbrará Ese es mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Me alumbrará Me alumbrará Ese es mi destino Este es mi destino Nadie puede quitar mi destino Mi destino Nadie puede robar mi esperanza Nadie Nadie Suba la que esa es mi canción No saben lo bien que me siento Que amigos como ustedes en mi vida tengo Que me hablan duro cuando ando mal Y me dicen la verdad Porque no me quieren ver fracasar Me han regalado tantos tiempos bonitos También han llorado conmigo Gracias por estar allí Por compartir mis alegrías y mis penas Por levantarme cuando no tenía fuerzas Gracias por bendecirme Con tu amistad Tu amistad Ni la distancia Ni un paso del tiempo Aunque la vida cambie No nos olvidaremos Nunca terminará Nuestra amistad Nuestra amistad Aquí tienes a un hermano Quiero que cuentes con mis brazos Cuando se cansa Cuando se cansan los tuyos Quiero que cuentes con mis brazos A veces es tan duro el camino Aquí tienes a un hermano Quiero que cuentes conmigo No nos podemos detener Hemos pasado por tantas tormentas Tantos recuerdos, tantas experiencias Gracias por estar allí Gracias por estar allí Gracias por estar allí Por compartir mis alegrías y mis penas Gracias por darme la mano Por levantarme cuando no tenía fuerza En lo difícil del camino Gracias por bendecirme Con tu amistad Gracias por el regalo de tu amistad Ni la distancia Ni un paso del tiempo Aunque la vida cambie Aunque la vida cambie No nos olvidaremos Que el amigo aquí te traerá Aunque terminará Nuestra amistad O sea, venia en mi pan Nuestra amistad Música Cuando mi corazón moría de sed Fuiste tú esa lluvia Que refrescó mi alma Y fortaleció mi fe Cuando intenté huir Para escapar La difícil tormenta Me diste una canción Que me invitó a creer Así eres tú Pones lo que falta Sabes cómo conquistarle A cualquiera el alma Jesús Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos Encontré mi salvación Yo jamás imaginé Que fue así Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Yo no necesitaba tanta atención Todos me ignoraron Más tú te acercaste Y me mostraste Amor Cuando todo intenté Y nada funcionó Y se agotaban mis fuerzas Tu mano se extendió Tu mano se extendió En la herida de tus manos En la herida de tus manos Encontré mi salvación Yo jamás imaginé Yo jamás imaginé Que fue así Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Tu belleza conquistó mi corazón En la herida de tus manos Encontré mi salvación Yo jamás imaginé Que fue así Demasiado amor Demasiado amor Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Exagerado amor Por mí Cuando la tormenta del dolor Llueva en tu corazón Llueva en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Abre bien tus brazos Déjame darte un abrazo Déjame darte un abrazo Ven y sigue mis pasos Yo seré tu sol Yo seré tu sol Llueva en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo seré tu sol Y siempre estaré contigo Yo seré tu sol Todo lo que vendrá en la vida será una nueva oportunidad Y tú decides cómo lo tomarás, si lo dejas o arrebatarás El tiempo puede ser tan cruel si lo dejas desmanecer Pero tienes que aprender el valor que te enseña cada situación Y será fácil cruzar el desierto, yo seré el oasis que te llene cuando estés cediendo Yo quiero ser tu alimento, déjame ser tu sustento La tormenta del dolor, llueve en tu corazón Yo seré tu sol, yo seré tu amigo Yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol, cuando sientas frío te daré calor En la soledad te cantaré una canción, ya no habrá noches desiertas Brillará otra vez tu estrella, atrévete a mirarme a los ojos Verás que yo nada escondo Y aunque suene imposible lo que prometeré Puedes confiar que yo lo cumpliré No te dejaré ni un segundo, te devolveré lo que es tuyo Todo lo que te ha robado el mundo, todo lo que habías perdido Cuando la tormenta del dolor, llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol, yo seré tu amigo Yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol, yo seré tu amigo Yo seré tu sol, yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol, yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol